¿Qué es la fuerza conservativa? Voy a dedicar este video para mostrarte cómo se define qué es una fuerza conservativa. De hecho, hay tres definiciones que podemos dar de una fuerza conservativa. Las tres son válidas, son sinónimas de alguna manera. La primera definición que podemos dar de lo que es una fuerza conservativa es la siguiente. Si tenemos un objeto, digamos que tenemos un objeto que lo queremos desplazar desde un punto A hasta un punto B. Bien, si nosotros aplicamos una fuerza y lo desplazamos desde A hasta B, hemos realizado un trabajo. Digamos que yo muevo ese objeto desde el punto A hasta el punto B siguiendo esta trayectoria, que le voy a llamar mi trayectoria 1. Y ahí yo realizo un, vamos a ponerlo aquí, trayectoria 1. Y ahí yo realizo un cierto trabajo, que es el trabajo, digamos, 1 al ir desde el punto A hasta el punto B. Así lo vamos a denotar. Pero igualmente, yo pude haber llevado ese objeto desde el punto A hasta el punto B siguiendo alguna otra trayectoria. Digamos que yo sigo esta trayectoria 2. Y ahí yo realizo un trabajo, que es el trabajo 2, al llevar el cuerpo desde el punto A hasta el punto B. Si llega a resultar que el trabajo 1 es igual al trabajo 2, es decir, que el trabajo realizado al mover el objeto desde el punto A hasta el punto B es independiente de la trayectoria que yo siga, a la fuerza aplicada se le llama una fuerza conservativa. Esa es la primera definición de fuerza conservativa. Una fuerza que el trabajo efectuado para mover un cuerpo desde un punto A hasta un punto B es independiente de la trayectoria que se siga. Un ejemplo de ese tipo de fuerzas, de fuerzas conservativas, es la fuerza debida a la gravedad. La fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. La fuerza elástica en un resorte es también una fuerza conservativa. Es decir, esos dos tipos de fuerza realizan trabajo. Y el trabajo que realizan sobre un objeto al desplazarlo de un punto A a un punto B es independiente de la trayectoria. Un ejemplo de una fuerza que no es conservativa es la fricción. Porque la fricción siempre se opone al movimiento. En este caso, si yo muevo el objeto del punto A al punto B, esa trayectoria no es la misma que sigo si lo muevo a través... Si lo muevo del punto A al punto B a través de la trayectoria 1, esa trayectoria no es la misma que si yo lo sigo a través de la trayectoria 2. Ahí, en ese caso, los trabajos no van a coincidir. La fuerza de fricción no es una fuerza conservativa. Pero reitero, la fuerza debida a la atracción gravitatoria o a la fuerza elástica en un resorte sí son fuerzas conservativas. Esa es la primera definición. Pero hay una definición más que podemos dar. Y lo podemos sacar de alguna manera de aquí mismo. Veamos. En este esquema que tengo aquí, como yo sé que la fuerza realiza un trabajo al llevar el cuerpo desde A hasta B... ...y demuestro que esos trabajos son independientes, entonces defino a esa fuerza como conservativa. Pero fíjate qué sucede. Suponte que ahora yo he movido el cuerpo desde A hasta B por la trayectoria 1. Y ahora lo quiero mover, lo quiero regresar desde B hasta A por la trayectoria 2, pero en sentido opuesto. ¿Qué va a suceder? Aquí yo voy a realizar un trabajo que le voy a llamar el trabajo 2, pero realizado desde B hasta A. Bueno, este trabajo 2 es el negativo del trabajo que va desde A hasta B por la trayectoria 2. Porque los puntos son los mismos, pero estoy cambiando la dirección. O sea, que el trabajo 2 realizado al mover el cuerpo desde A hasta B es igual a menos el trabajo 2 realizado al mover el cuerpo desde B hasta A. Voy a tener eso, que son exactamente iguales porque sigo la misma trayectoria, pero negativo porque voy en sentido opuesto. Ah, pero yo dije aquí que el trabajo 1 realizado por la trayectoria A más B es igual al trabajo 2 por la trayectoria A más B. ¿Por qué? Porque la fuerza es conservativa, pero ese trabajo 2 es este negativo. Entonces el trabajo 1 es igual a menos el trabajo 2 BA, de esa manera. Si yo paso esto para acá, entonces lo que tengo es que el trabajo 1 realizado por la trayectoria AB más el trabajo 2 realizado por la trayectoria BA, eso que tengo ahí me va a dar 0. Porque yo voy a sumar dos cantidades que son exactamente iguales, pero son de sentido, de signo contrario. Porque este sería un trabajo positivo, ese sería un trabajo negativo. Pero, ¿cuál es la conclusión de eso entonces? Que si yo muevo el cuerpo desde A hasta B y luego lo muevo desde B hasta A, yo he realizado un ciclo completo, un trayecto completo. Entonces, lo que esto me está diciendo es que el trabajo realizado sobre un trayecto cerrado es igual a 0. Esa es la segunda definición de una fuerza conservativa. Si el trabajo realizado por una fuerza durante un recorrido completo es 0, la fuerza también se define como conservativa. De hecho, estas dos definiciones son complementarias de alguna manera. La segunda definición está contenida, en cierto modo, en la primera. Y ahí tenemos entonces dos definiciones de una fuerza conservativa. Primero, una fuerza cuyo trabajo realizado al mover un cuerpo desde un punto A a un punto B es independiente de la trayectoria. Segundo, una fuerza cuyo trabajo realizado en un trayecto cerrado es igual a 0 también. Es decir, que yo puedo definir una fuerza conservativa a partir de esta primera definición o a partir de esta segunda definición y son completamente válidas, son completamente equivalentes. Pero hay una tercera definición más que podemos dar de una fuerza conservativa. Hemos escuchado hablar, con certeza, tú has escuchado hablar del concepto de energía potencial. Bueno, resulta que la energía potencial se define sólo para sistemas conservativos. Tú has escuchado hablar de la energía potencial gravitatoria. Efectivamente, porque la fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa. Y a un sistema, bajo una fuerza conservativa, decimos que es un sistema conservativo. Y hablamos ahí de una energía potencial gravitatoria. Has escuchado hablar de la energía potencial en un resorte. Porque efectivamente, la fuerza de restitución, la fuerza elástica en un resorte, es una fuerza conservativa. Entonces, a un sistema, más a resorte, le llamamos un sistema conservativo. Pero nunca has escuchado, ni has visto en un libro de física, que te digan la energía potencial asociada a la fuerza de fricción. La energía potencial de fricción. No existe ese concepto. Las energías potenciales se definen sólo para sistemas conservativos. Sistemas que actúan bajo fuerzas conservativas. Y eso me lleva a una tercera definición. La energía potencial es igual al negativo del trabajo realizado. Y el trabajo realizado, tú sabes que es igual a la integral. Como tengo menos el trabajo, vamos a poner un menos aquí, para llevar un cuerpo desde un punto A hasta un punto B, digamos, de F de X diferencial de X. De esa manera. Si nosotros derivamos esa expresión respecto de X, nos queda entonces que la derivada de U respecto de X, y aquí al derivar esta integral me da la fuerza, entonces me queda que la fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial. A esto es a lo que conocemos como, bueno, falta el menos aquí, no lo puse. La fuerza es igual a menos la derivada de U respecto de X. Si eso lo generalizamos, podemos decir que la fuerza la podemos escribir como menos el gradiente de la energía potencial. Esa es una tercera definición que podemos utilizar para la energía, para la fuerza conservativa. ¿Qué es una fuerza conservativa? Aquella fuerza que se puede expresar como menos el gradiente de la energía potencial. Te he presentado entonces tres definiciones, válidas las tres, equivalentes, similares las tres, de lo que es una fuerza conservativa. Un tema fundamental en la física, porque muchas de las fuerzas que utilizamos en los problemas que resolvemos de física, en nuestro curso de física general, son justamente fuerzas conservativas. Las tres definiciones son las que te muestro aquí. Espero pues que este video sobre esta explicación de lo que son las fuerzas conservativas haya sido de tu interés. Si te ha parecido interesante y te ha gustado la forma como te lo he presentado, te invito a que le des like al video, me dejes cualquier comentario y reiterarte la invitación a que me sigas en mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!